Esto es para ti Tan solo un regalo Y un agradecimiento A lo más grande que voy a estar En la vida Manantea de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún sale y para ti Aunque pueda decirte nada Siempre lo poseerá Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma amaré Te quiero decir Y has hecho lo mejor de mí Amor 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 tu felicidad Amor tu mirada Te amo a la pena Tu ternura y tu portal Amor Amor Tu mensaje al caminar Y estas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Te amo a la pena Te amo a la pena Amor 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 tu felicidad Amor tu mirada buena Tu ternura y tu ternura y tu portal Amor Amor Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Te amo a la pena Te amo a la pena Te amo a la pena Amor 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 tu felicidad Amor Tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amor Amor Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Tanto amar Ci del ternura y tu Esfaciendo de tanto amar Te amo a la pena Tu bragues Y ese huellas que en tu rostro ¡Gracias!